Entrevista con el licenciado Iván Yaguachi, coordinador del programa Jóvenes Construyendo Juntos una Vida de Oportunidades. Oportunidad que les ha brindado el municipio y el MIES para tomar la iniciativa y poder trabajar con todos los jóvenes huaquillenses. El objetivo es poder llegar a las problemáticas que tiene cada joven, que muchas veces son ocasionadas por sus padres, quienes no pasan en casa porque tienen que trabajar. Quien dijo que es de donde comienzan las problemáticas de cada joven, porque se retroalimentan de los amigos, de la calle, del internet. Lo que se quiere es comenzar a darles alternativas, que se autoeduquen, por medio de varios talleres que se están dando como clases de guitarra, teatro, música, entre otros. El objetivo de estas charlas es poder llegar a los jóvenes con un mensaje positivo, el hacerles ver que en su tiempo de juventud hay cosas muy importantes que pueden irles formando y ayudando para ser mejores personas. Entonces esto nace a través de una iniciativa del proyecto de jóvenes emprendedores que estamos ejecutando entre el municipio y el MIES. Entonces esta iniciativa realmente pretende revolucionar en el Cantón Huaquillas, pretende agrupar a la mayor parte de jóvenes que existen y irles brindando alternativas como estas. Por ejemplo, que me parece una muy buena iniciativa porque vemos la carencia de afecto que existe en los jóvenes, que se está generando más que todo por el problema de las familias que trabajan, familias desintegradas. Entonces realmente vemos que en la situación actual hay muchas problemáticas que están afectando a los jóvenes y finalmente nosotros los adultos terminamos culpándoles. Porque finalmente cada vez que vemos un problema, una revolución, una pelea, siempre decimos los jóvenes aún, ¿no es cierto? Pero ellos de repente están siendo la consecuencia de un montón de problemas que nacen de la familia. Entonces la familia como que ha descuidado bastante su rol y no les culpa tampoco a la familia. La familia en la actualidad ha adoptado otra forma. Papá y mamá tienen que trabajar. Eso significa que los hijos se están criando solos, se están criando al margen de lo que les da la gente, los vecinos, el internet. Y vamos a ver qué tan bueno está siendo la información que están recibiendo. Por eso el poder llegar con estas charlas nos va a permitir un poco llegar a su conciencia, a su corazón y empezar a plantear cambios reales. Quienes se quieran inscribir o informarse lo pueden hacer en la página Jóvenes Emprendedores. Les quisiera invitar realmente a todos los jóvenes que quieran ser parte del proyecto de Jóvenes Emprendedores. La página está en el Facebook, Jóvenes Emprendedores, Guaquilla, lo van a encontrar, visítenla. Vamos a ir cargando toda la información que se esté dando, las charlas, para que ellos puedan ser parte, puedan informarse. Y a la vez cada iniciativa que se vaya proponiendo va a ir saliendo. Para el día 8 de agosto tenemos previsto ya un evento masivo por el mes de las artes. Los jóvenes están convocados a esto. Queremos un poco ver desde las iniciativas de los colegios, desde los grupos que existen, ver sus actividades culturales, sus actividades artísticas. Y a la vez vamos a tener un artista invitado para fortalecer esta participación. Queremos que sea masiva y creemos que va a ser así. Entonces desde ya aperturo la invitación para todos. También trabajarán con los padres de familia, para que sepan lo que hacen sus hijos y que ellos son actores principales de ellos. La iniciativa más o menos con los jóvenes que se hace es, así como se trabaja con los padres, sea el mismo. Por ejemplo, estamos ensayando grupos de teatro, estamos conformando chicos en teatro, para que a través del teatro también sensibilizaran los padres, para que ellos sepan en qué están sus hijos. Esto es algo positivo para todos. Entonces los padres lo están recibiendo con mucha acogida. Ahora los colegios mismos, si usted está dando cuenta, están pidiendo la intervención del proyecto a través de este tipo de charlas. Y vamos a ampliarnos mucho más. Creemos que vamos a tener mucho más demanda, pero finalmente porque el objetivo es claro. Entonces los padres tengan la plena seguridad. También vamos a llegar hacia ellos con algunas temáticas. Y principalmente creo que los actores principales van a ser sus hijos. Reportó para ustedes Eliana Valle.